¿Qué tal amigos del Salvador Fan Club? Estoy en las afueras del estadio Red Bull Arena, acá en Harrison, New Jersey. Al fondo este impresionante escenario deportivo para más de 25 mil personas, inaugurado en 2010, a un costo entre los 180 a los 200 millones de dólares. En este escenario deportivo será donde El Salvador se medirá contra Costa Rica en la segunda jornada del Grupo C de la Copa Oro 2023. Acá les traigo mi once posible para este partido. Esta información es gracias a nuestros aliados. Agradecemos a nuestros aliados que hacen posible la cobertura de El Salvador Fan Club en esta edición de Copa Oro 2023. Gracias por ser parte de nuestro equipo. Si escuchan un río de construcción en este video es porque al fondo justamente está este edificio que están remodelando justo enfrente del estadio Red Bull Arena. Antes de continuar con este video, un dato que no muchos recuerdan. En el New York Red Bulls jugó el salvadoreño Alfredo Pacheco, figura de selección nacional, también figura del club deportivo FAS, multicampeón con el equipo Santaneco. Que Dios lo tenga en su gloria. En este video les quiero comentar cuál es mi once posible para este partido. Obviamente el profesor Pérez está cerca del grupo y tomará las mejores decisiones, pero este es el once que yo planteo para hacer algunos ajustes y tener un mejor resultado ante Costa Rica, que también viene mal, que necesita reaccionar. Hay mucha presión sobre el equipo de Luis Fernando Suárez, así que eso también hay que aprovecharlo. Este es mi once para este partido. Mario González o Tomás Romero. Yo creo que hay que darle la confianza a Romero y les voy a decir por qué. Lo hizo bien frente a Corea del Sur y en los dos goles que recibió por parte de Martinica, él no tuvo culpabilidad y tapó al menos dos ocasiones más con las cuales hubiera sido aún peor el desastre frente a los caribeños. Mario González, por supuesto, tiene categoría, tiene calidad. Fue el titular durante esta octagonal, pero yo le daría la confianza a Romero y lo dejaría una vez más en el arco, porque también lo necesitamos con experiencia ante selecciones de primer nivel cuando ya arranque la eliminatoria mundialista. Que no tenemos que perder en la mirada que ese es el gran objetivo. Yo sé que todos queremos que El Salvador haga una gran Copa Oro. No ha empezado bien, pero el gran objetivo son las eliminatorias. Por supuesto, hay que mejorar el nivel en lo que hemos visto en esta Copa, porque sí o sí hay que ganarle a Costa Rica. Vamos con la línea de defensas. Yo mantendría la línea de cuatro y los centrales, a mi gusto, tienen que seguir siendo Zabaleta y Cabalseta. Estoy consciente que el jugador de Los Ángeles Galaxy se vio un poco lento frente a los de Martinica, pero me parece que si se reordena la defensa, por supuesto puede rendir mucho mejor. Si nos ordenamos más cuando vamos al ataque, y estoy hablando de los laterales, y en eso también quiero detenerme bastante, los laterales. Por izquierda, me parece que tenemos que dejar de inventar. Ahí está Nelson Flores Blanco, que es un lateral zurdo nato. No entiendo por qué el profesor Pérez no le ha dado minutos. Lo quería llevar a la gira por Asia, no lo llevó, no le dio ni un minuto frente a Martinica, y es el único, quiero subrayarlo, es el único lateral izquierdo que ha llamado entre toda la lista de convocados. Entonces me parece que hay que ocuparlo donde debe ser, y es en el lateral izquierdo, y darle minutos frente a Costa Rica. Si de verdad quiere ocuparlo en la eliminatoria, y es un jugador que le interesa, lo tiene que probar a este nivel. Y por el lateral derecho, Alex Roldán. Pero hay que hablar con él. Desde hace rato venimos diciendo que el del Seattle Sounders no está en su mejor nivel, perdió pelotas importantes frente a Martinica, una de ellas terminó en gol, la otra del segundo gol hay cierta culpabilidad también en la entrega muy débil por parte de Harold Osorio, de acuerdo. Pero Roldán no está siendo ese jugador de peso que fue en la Copa Oro anterior, y tiene que demostrarlo, y por qué no colocarlo en el lateral derecho, que es su posición habitual con el Sounders. Así que esa sería mi línea de cuatro, Nelson Flores, Cabal Zeta, Zabaleta y Roldán. Seguimos analizando el once posible para este partido, acá les dejo otro ángulo del Red Bull Arena, ya caminé varios minutos para poderlo bordear, es un estadio impresionante. Y bueno, la línea de medio campo, vamos a ver, acá yo mantendría a cuatro jugadores en esta posición de la manera en que se los voy a describir. Dos volantes de contención, tiene que regresar Narciso Orellana a la media para darle esa seguridad y junto a él me parece que lo ha hecho bien el volante salvadoreño costarricense Cristian Martínez. Por derecha, si ya está recuperado del todo de los calambres que tuvo en el partido frente a Martinica, pues yo colocaría de nuevo a Leo Mengíbar, me parece que fue lo más sobresaliente que tuvimos en el primer partido. Y por izquierda, yo no colocaría más a Kevin Reyes, sino que le daría la oportunidad a Mayer Hill. Yo creo que el chico de la Alianza Petrolera demostró en los pocos minutos que tuvo frente a Martinica que tiene otra chispa, otra velocidad, así que podemos aprovecharlo para este partido. Esa sería mi línea de cuatro. Adelante de ellos, me parece a mí que no sé si jugármela con dos delanteros. Ahí es donde tengo un poco la duda, porque este partido ya es de ganar o perder, matar o morir, porque un resultado adverso nos deja ya prácticamente fuera de la Copa Oro. Así que si tenemos que arriesgar, es ahora. El Salvador siempre ha estado acostumbrado a jugar con un solo hombre en punta, que ha sido habitualmente en los últimos tiempos, en los últimos partidos, Brian Hill, el hombre del deporte Estolima de la Primera División de Colombia. Es una apuesta colocarlo a él solo, pero yo colocaría de nuevo a Harold Osorio. Pero antes de tener una conversación con el chico del Chicago Fire de la MLS Next Pro, porque frente a Martinica, no sé si fue el cansancio por el viaje que no solo lo pudo haber afectado a él, sino que a todo el grupo. No sé si fueron los nervios del debut, pero Osorio no se vio bien, perdió muchas pelotas, no tuvo esa llegada que le hemos visto en el equipo que acabo de mencionar, en el Chicago. Así que sería hablar con él, que pise más el área rival, que se entienda mejor con sus compañeros en función de buscar más a Brian Hill y generar ataque. Necesitamos generar más ataque y por eso hablo de Mayer, porque es un jugador desequilibrante. Hablo de Leo, lo mismo, que estén cambiando cada uno de banda y que de esa manera compliquen a Costa Rica, porque ya no hay mañana, es ahora, es ganar o ganar. Antes de despedir este video, les dejo con algunas otras tomas externas de este impresionante escenario deportivo de la MLS. No, les digo que es un escenario impresionante. Un lujo de estadio, un lujo de escenario deportivo. Envidia de la buena. Así que, amigos del Salvador Fan Club, este es mi once posible para el partido que se disputará en este estadio que tengo al fondo, el Red Bull Arena, la casa del New York Red Bulls, partido entre Costa Rica y El Salvador. ¿Qué les parece este once? ¿Les hace sentido? ¿Harían algún otro cambio? ¿Qué piensan ustedes? Hay que salir a arriesgar. No podemos ver una selección timorata. Hay que jugársela, no queda de otra. Solo ganar o ganar. Soy Carlos Vídez para El Salvador Fan Club.